Hola que tal, estamos aquí con otro video de Retro Gaming, esta vez para terminar Metroid, la primera misión de Samus Y bueno, ya una vez les digo que el siguiente va a ser The Legend of Zelda, el primer The Legend of Zelda Pero bueno, vamos a continuar con esto, luego nos quedamos en Dorian Pensado Dorian, tenemos ya el Ice Beam para matar a los Metroids y tenemos suficientes misiles para destrozarlos Así que, vale, vamos a darle la última parte del juego Uy, 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 uy Ahí está Vale, eliminamos el primero Vamos, ven, ven Vale, tenemos que exterminar a todos Esa es nuestra misión Lol Venimos a exterminar a todos, así que, pues vamos a exterminar a todos Vamos a hacer un genocidio aquí Oh, no What, 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 como que eso no funciona Como que eso no funciona aquí No, 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 es que vamos a morir aquí Ay, wey Ok Listo, terminado, vale Espera, es una puerta amarilla Nani, ¿con qué lo abro esa cosa? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez Ah, vale Ya por un momento he estado de que, ¿qué? No tengo No tengo bolas Oye, eso es injusto, eh Que me golpeen Apenas entrando ¿Me puedo cargar aquí? ¿Me puedo farmear? No, parece que no están dando nada a los cherios ¿No dan nada? ¿En serio? ¿No puedo farmear estas cosas? What the hell Aparte que no veo de dónde vienen Oh, pues no No son nada útiles aquí ¡Uy, wey! Ok, primer metroid de esta sección Estoy yendo lentamente para no sorprenderme con algo ¡Uy, wey! ¡Muere, muere! Listo ¡Uy, wey! Yo podría pasármelo, o sea, podría no eliminarlo, pero bueno ¡Uy, wey! Otra vez que así me absorbe Ok, parece ser que cuando hay estas cosas no hay metroid Así que vale Puedo estar más seguro aquí ¿Cuándo es que no podemos farmearlas? ¡Ah! Siento que me va a hacer falta de energía después Realmente cuando estemos contra Mother Brain Cuando estemos contra Mother Brain, uf Ahí sí nos va a hacer falta mucha energía ¡Uy, wey! Pásale Pásale, compa ¡Ay, estas cosas estorban mucho! Ya, no, estas cosas estorban demasiado Estos cherios son más poderosos aquí que en los otros juegos ¡Vámonos! Sé que estorben más estas cosas ¡Uy, wey! Y es que lo malo es que tampoco sabemos de dónde van a venir O sea, no es como los otros juegos que sí te avisan de dónde están saliendo Aquí nada más se spawnean y ya ¡Ah, que la canción! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo con el metro de allá abajo y con estas cosas pegándome! Vale ¡No, no, 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 no! De una buena vez Uy, wey ¡Vámonos! Sé que me quedó uno, pero ni modo ¡Vámonos! Estos cherios Estos son demasiado poderosos ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! No me esperaba a dos de jalón Lo bueno es que parece que el Screw Attack los repele Entonces Podemos usar el Screw Attack Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Estoy moviéndote tan lentamente No sorprenda nada Aquí no lo puedo pegar, ¿verdad? Ahora sí Vamos a hacerla así de lentamente Uy, uy Esta sección ya se ve más como Metálica ¿Será que ya estamos llegando o no creo? Se ve más metálica que Estas secciones Yep, ya llegamos Ya llegamos Estamos en la zona final Vale Ay, no Con los cherios va a estar esto En chino Disparalo menso Disparalo menso Ahorita lo que me preocupa Es mi vida Ay, wey Es que el problema son los cherios No, no Se va a restaurar Ay, wey Esto sí va a estar bien difícil No poder saber de dónde vienen las cosas No, 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 no No, 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 no No, y aparte cuando saltas Casi siempre se va Ve para arriba Va a estar en chino esto Ay, wey Vamos Dos más Se restauró uno No Ya debería estar muerto Ahí está ya Ay, wey Ya me han quitado dos Y no me puedo restaurar nada No me puedo restaurar nada No manches No manches No manches Es que sí está demasiado difícil esto No es porque casi siempre voltea para arriba Está demasiado difícil esto No Ay, wey Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go No 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 ¿Por qué disparaste para arriba? No Wait, wait, wait Tranquilos Wait Me pegan dos veces O sea, una sola me pega dos veces Un solo tanque de energía Un solo tanque de energía No puede ser Wey, ya déjame pasar Wey, ya déjame pasar Ay, wey No puede ser Es que no me dejan hacer nada No No me dejan hacer nada No No Voy a perder aquí Voy a perder aquí No puede ser Es que no puedo hacer nada No puedo hacer absolutamente Nada Nada puedo hacer Ah Volvemos en un rato Cuando esté otra vez En la última sección Vamos a darle Yo sé que vamos a morir mucho Pero bueno Es simplemente Ignorar todo Vamos a darle con todo Vamos a ignorar Absolutamente todo Yo sé que puedo congelar Los cherios Pero no siento Que sea la estrategia Siento que vamos a perder Un chingo de tiempo Nada más Tratando de congelar todo Sí, sí Siento que es mejor Déjate pegar Y Pégale Pégale con todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, wey Es que se te empujan demasiado No me empujen tanto No, 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 no Es que en el momento Que mira para arriba Ya no puedes mirar hacia abajo En cualquier momento Puedes mirar hacia arriba Pero para mirar para abajo Tienes que volver a caer Y ya No hay opción Ay, wey No, no me empujes No me empujes tanto Ay, no puedo No, no puedo Subir de aquí No Uf Ese último No, no, no No, no No me van a empujar Esta vez lo voy a hacer Con tanto cuidado Que digas No manches Demasiado cuidadoso No, es que no se puede congelar Porque si los congelas Se congelan En una parte Que te estorban Oop Ya me estorba Ya no puedo pasar por ahí Por aquí Go, 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 go Oop, ya, ya me estorba Ay, es muy desesperante esto No, no Ya me empujaron para acá Ya valió shit Ay, wey Go, 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 go Ay, Dios mío Es que no me dejan No me dejan estar ahí No me dejan estar ahí No me lo permiten No, me empujan Como si no No hay mañana Como si no hubiera mañana Me empujan Ay, Dios mío Ay, wey Ay Es que el problema Es que es destruirlas Destruirlas Es el problema Si las destruyes No Me empujó otra vez Ay Ay Me voy a volver loco aquí Me voy a volver loco aquí Me voy a volver loco aquí Ay, wey Vamos, pasa, pasa, pasa Vale, pasen Ay, tú qué ¿Tú qué? ¿Tú qué? No Me pase, me pase Me pase Y no, no, no lo puedo pegar No, no lo puedo pegar Es imposible pegarle Es imposible pegarle Me empujan No Son 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me cae el trabajo! ¡Me cae el trabajo! Estoy moviendo ¡Loco! ¡Loco! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Que va a morir! ¡Pero ya estoy aquí! ¡Pero ya estoy aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Que va a morir! ¡Pum! ¡Pum! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Estás muerto! ¡Ah! ¡Vámonos! Espero que no haya más Metroid, supongo que no, supongo que no Ya, nada más es irme de aquí ¡Córrele! ¡No quiero volver a hacer eso! ¡No! ¡Hut! 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 ¡No! ¡Ja! ¡Ah! ¡Los acomodan perfectamente para que no puedas saltar más! ¡Y te tengas que caer! ¡A huevo que sí! ¡Vamos! 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 ¡Concentranse! ¡Concentrancia! ¡Uy! ¡Nada! ¡Ah! 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 Voy a aprovechar esto de que hacen así para yo subir por ahí No voy a jugar su jueguito Me voy a aprovechar de ustedes y voy a subir usando su castrosidad Así es, voy a aprovecharme de que hicieron este propósito para castrar a la gente y así es como paso del juego ¡Tómenla! Listo, eliminado ¡Ah! ¡Great! ¡Fulfillé tu misión! ¡Vamos a revivir la paz en el espacio! ¡Pero puede ser invadido por otro Metroid! ¿Por otro Metroid? Espera, ¿no son muchos? ¡Ah! Pensé que se llevaba a mostrar en bikini ¡Pero bueno! ¡Somos una chica! ¡Oh, por Dios! ¡La revelación del año! ¡Ah! Pues bueno, al fin logramos pasar esa cosa Verdad que... se nota cuando no hacían testing para que la gente lo pudiera pasar o sea, estaba demasiado difícil y una dificultad que no tenía ningún sentido o sea, ni siquiera es como que ¡Ah, sí! Para que lo ribas una y otra vez no, 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 o sea... es dificultad de que... te estresas demasiado Entonces, bueno... Terminamos este Metroid Yo creo que durante la semana empezaré a jugar Metroid Prime va a ser una serie de la semana para los que les interesa Metroid pues bueno, seguiremos teniendo Metroid y para los domingos en Retro Gaming vamos a empezar The Legend of Zelda el primer The Legend of Zelda jamás lo he jugado así que vale va a ser como este prácticamente lo bueno de este es que ya tenía la experiencia del Zero Mission pero... de todas maneras era un juego totalmente nuevo para mí y ahora sí, el primer The Legend of Zelda si va a ser totalmente nuevo no hay ningún remake bueno, según yo no hay ningún remake así que vale pues va a ser totalmente nuevo el mundo para mí pero bueno, espero les haya gustado esta serie pueden dejarle like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de más Retro Gaming y de más contenido de Metroid y otras cosas de Nintendo pero bueno, nos vemos en la próxima bye bye! Chau!